El municipio de Montebello en Antioquia prepara su primer festival de cine, el objetivo es fomentar el turismo de la región y capacitar a los campesinos en la realización de cortometrajes. Una mirada al campo es el eje central del primer festival de cine de Montebello, municipio ubicado en el suroeste antioqueño. Los organizadores convocan a los directores y realizadores de todo el país a presentar sus cortometrajes con conciencia ambiental y social. Va a estar enfocado en talleres donde le van a enseñar a la gente, al campo, a los campesinos, a la gente de la zona urbana, a hacer talleres de edición, de cortometrajes. Va a ir un concurso, llamémoslo así, donde se van a poder inscribir a nivel departamental y nacional. Además de un conversatorio con el director paisa Víctor Gaviria, el festival tendrá un concurso de cortometrajes y se presentarán espectáculos artísticos de la región en el primer evento cultural llamado Fiestas de mi Pueblo. Yo voy a hacer una fusión de cuentería y pillé, una mirada del campo, me la estampa, vea, me la estampa a este montañero mostrando rico, vea, la imagen del festival. Dar a conocer nuestros talentos, esos talentos, esas personas de nuestro campo, porque Montevideo en un 83 más es campesino, entonces hay que dar a conocer los que trovan, los que cantan, los que tocan guitarra, los que cuentan chistes. Este evento que busca fomentar el turismo en la región se realiza del 13 al 15 de octubre como el eje central de la Semana de la Cultura de Montevideo.